Nosotras tenemos otros datos. La violencia contra mujeres y niñas es más letal que el COVID-19. Presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dirigimos a usted. Preocupadas e indignadas por sus declaraciones. Respecto a la situación de la violencia contra mujeres, niñas y niños. Al interior de sus familias y hogares. Negando que durante las medidas de confinamiento se ha incrementado la violencia en el hogar. La violencia contra las mujeres es hoy el principal obstáculo para su desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida. La violencia en el ámbito familiar es un delito en todo el territorio nacional. Las principales víctimas de la violencia en la familia son las mujeres, las niñas y los niños. La violencia en el hogar se expresa en violencia psicológica, física, sexual, económica y feminicida. La discriminación es causa y consecuencia de las violaciones sexuales y asesinatos de mujeres, niñas y niños. Los datos oficiales dan cuenta de 10 feminicidios al día. Situación que ante el confinamiento no solo no ha disminuido, han aumentado. Las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar son de 155 por hora. Durante la contingencia se registraron más de 20.000 denuncias por violencia familiar, de las cuales en el 90% no se hace justicia. Señor presidente, sus declaraciones, decisiones y omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares. Hacemos un llamado a usted y a los 32 gobiernos de las entidades federativas para atender de manera urgente la situación de violencia que viven mujeres, niñas y niños. Y a instrumentar medidas efectivas de emergencia para garantizar la atención y protección a las víctimas. Por la vigencia plena del Estado de Derecho y por una vida libre de violencia. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos!